El marihuana Ya lleva el chamaco que se salió de la escuela Y ya se cayó, vuélvete a subir, recuperate Ahí va el motri, ese caballo Ese que parece caballo, pero es un burro viejo, chayel hachido Vuelve a subirte, ayúdalo, ¿quién dice? Esta se puso más garriaca porque no sabemos de quién va a ganar El otro anda de puerto, el otro no se puede subir Y viene ya, ahí viene, ahí viene Ya se reincorporó Va con todo el ruido Acá, chico, sube Vuelve al ritmo, mil huesos Te caen, mil huesos, te levantas y te vuelves a subir Si no, te ayuda Correle, correle Nueva forma de montar burros Muy bien Muy bien, sigue, sigue Vuelve a subir Y señoras y señores El motri acaba de ganar El motri acaba de ganar ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Te llego Ganador ¿Qué pasó? Es la primera vez Es la primera vez Dice la gente que no andaba Dice disponible para ese Ferrari Dice La celebraste de más 200 Le agarre por atrás La cual le llamaba Dice 200 Dale pedo ¿Tú vas a correr también? Pero no comete que tuvo miedo El que viene acá fue el que se la llevo el día de hoy Después de que el otro Se cayó como 3 veces Estaba desorientado Chequen al burro El chapaco como sea ¡El burro! 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 ¡El burro!